Hola a todos, algunos ya os he dicho buenos días antes, algunos ya me habéis aguantado durante una hora, no preocuparos, este va a ser diferente a lo que hemos hablado antes. Antes, como el enfoque era un taller, pues hemos hablado de números, hemos hablado de dinero, hemos hablado del señor, pero estaba más enfocado a un tema específico. Ahora va a ir a otro tema también relacionado con la mayordomía, con la administración, como decía el hermano, y trataremos esto. Pues nada, siento que se haya ido a llamar Joaquín, oraremos por él, oraremos por su suegra, por toda la familia, porque realmente cuando te dan una noticia así, que además ni siquiera sabes la repercusión, pues tu vida queda impactada. Entonces, si os parece, vamos a tener un momento de oración, poner este tiempo en la mano del señor y también orar por la familia. ¿Qué está pasando ahora en ese momento? Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque tú eres nuestro señor. Y queremos pedirte que este tiempo sea también de alabanza y de profundizar en tu palabra. Queremos aprender más y más de ti, porque tú eres nuestro Dios y señor. Señor, oramos por esta hermana que ha sufrido este hito, señor, esta enfermedad, o en la situación en la que esté, que todavía tampoco creo que sea clara, señor. Bendíceles y restaurará, señor, según tu voluntad. La ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos también a sus hijos, que están preocupados ahora por esta situación y a todos los familiares, Padre. Que tu gloria sea también en esa situación, Padre, y que podamos alabarte a pesar de esto. Te bendecimos, señor. Ahora, ayúdame, señor, en predicar tu palabra, Padre. Que sea proclamada, Padre, y que sirva para el crecimiento de tu reino aquí en la tierra. Te amamos y te alabamos. En el nombre de tu Hijo, Amén. Amén. Muy bien, pues para mí es un placer estar con vosotros en el día de hoy. Estoy contento de poder venir y atender al llamamiento que me hizo el pastor Gustavo Marcel. Me dijo que si podía venir. Por un lado, como miembro de la Iglesia Madre, la Iglesia de la Calle General Lazio allí en Madrid. Por supuesto, traigo abrazos y saludos de nuestro pastor Félix. Me insistió, me llamó específicamente. No sé qué es lo que viene de aquí. Lloramos por la misión allí, por el trabajo en Valladolid. Y así os transmito los saludos de su parte y del Consejo de Diáconos y de los hermanos allí. Pero por otro lado, como también informaba antes Joaquín, soy el director del Ministerio de Mayordomía. Pero vamos, ese nombre, que a veces nos suena un poco raro y no sabemos a lo que se dedica. Lo explicaba antes, pues soy quien administra, cuida, tiene supervisión sobre las finanzas de nuestra Unión Evangélica Bautista de España. Nosotros, como miembros de la UEVE, y digo nosotros, porque tanto nuestra Iglesia como vosotros, sois miembros de la UEVE, de esa unión de Iglesias, más de 100 Iglesias, no me acuerdo del número que éramos, pero bueno, casi 150 por ahí, Iglesias en toda España unidos con un propósito, que es que el reino de los cielos crezca aquí en la Tierra, que su palabra sea proclamada y que haya fraternidad entre las Iglesias y que nos sintamos unos a otros y que recibamos inspiración de la comunidad y que además podamos ayudar para poder evangelizar y por eso hacemos proyectos misioneros diferentes entre todas las Iglesias. Vosotros sois parte de la Unión, y como tal, yo también estoy aquí representando a esa Unión, y en nombre del Sagitario General, Daniel Van Jules, y del Presidente, pues os traigo saludos de parte de todos ellos. Lo que me pidió Gustavo era, dice, oye, ya que el tema principal es la mayordomía, me gustaría que tuvieras primero este taller que hemos tenido antes, y luego que tengas un sermón de inspiración relacionado con la mayordomía, ¿no? Y por eso va enfocado a ese tema. Cuando hablamos de mayordomía, pues la verdad que es una palabra un poco rara, ¿eh? Cuando hablamos de mayordomía empezamos un poco a no saber de qué se está hablando, porque no es un término que usemos normalmente, ¿eh? Nosotros no le decimos a nuestros hijos, tenéis que ser buenos mayordomos, tenéis que ejercitar la mayordomía. Cuando se habla de mayordomía en las Iglesias, normalmente de lo que se habla, pues de la administración de la mayordomía del tiempo, de la administración de la mayordomía de los valores, del dinero, por supuesto, que es en lo que me voy a centrar hoy, de la mayordomía de las relaciones, con quién te relacionas, qué tiempo le dedicas a esas relaciones, qué tiempo le dedicas al Señor. Y es un tema importante. La Biblia, en Lucas 16, 2, leemos, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Es decir, es algo que además incluso se nos puede quitar. Por lo tanto, somos advertidos sobre ello. Por definir esto un poquito, una buena definición de mayordomía cristiana es la actividad libre, quedámonos con esa palabra, gozosa de los hijos de Dios y de la familia de Dios. La Iglesia a través de la cual se administra toda la vida y todos los recursos de la vida según la voluntad de Dios. Esta era una definición que las Iglesias Luteranas daban, especialistas en esto de las definiciones, y la acojo porque hay un montón de cosas importantes para poder entender. Esa actividad libre, libre, no nos olvidemos de esa palabra, gozosa, que tiene que ver con la familia de Dios, que tiene que ver con la Iglesia. El problema este de la mayordomía, a los primeros que nos preocupa, o mejor dicho, a los que nos preocupa, es a los que nos llamamos cristianos, y somos miembros de Iglesia. Porque esto tiene que ver con eso. Es decir, el Evangelio no se ha predicado para que tú te conviertas y vayas a un monte a alabar a Dios. Eso, ¿puedes encontrar a Dios allí? Por supuesto, en un susurro lo encontraba Elías. Por supuesto. Pero todo el Nuevo Testamento nos lleva a una vida en comunidad. A una vida en comunidad de hermanos, los cuales se juntan para diferentes cosas, entre otras, contar lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno. Si habéis puesto el PowerPoint, darle una vez a la definición esa. Perfecto. Y ahora ya lo voy sintiendo también. Cuando se habla de mayordomía, los pastores normalmente hablan más de todos los aspectos, digamos, del tiempo, de las relaciones. Del dinero nadie quiere hablar. Lo decíamos antes. Del dinero, hay muchos pastores que no hablan porque piensan que lo que va a pasar es que les van a pedir, va a pedir más ofrenda a los miembros, y entonces ahí se crea una serie de susceptibilidades. Y hay muchos pastores que incluso no tienen formación para poder hablar de la mayordomía. O si la tienen, se la guardan, ¿no? Lo estudian para ellos, pero piensan que no es un tema del cual sacar dentro de la congregación. Nosotros hoy vamos a hablar de dinero, no, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de su nombre, vamos a alabarle también en la predicación. Pero sí que vamos a tratar todos estos temas que a veces son un poquito, pues vamos a decir, difíciles, ¿eh? Difíciles. Vamos a hablar de administración, vamos a hablar de distribución, vamos a hablar de reparto, de todo eso tiene que ver con mayordomía. Por supuesto, tiempo, dinero y talentos, ya lo nombrábamos antes. En la Biblia, en la Biblia esto es importante. Hoy vamos a hablar, como decía antes, en cierto modo de dinero, pero bajo esa perspectiva de la cual normalmente no nos gusta hablar. ¿La Biblia habla de dinero? Es la primera pregunta que nos hacemos, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que la Biblia no habla de dinero. Hay mucha gente que piensa que la Biblia trata de otros temas, amarnos, amar a Dios, alabarle. No, no, la Biblia habla de dinero. En ese gráfico que no veis los numeritos, como decía antes, la columna alta representa 2.350 versículos que hay sobre el tema del dinero y las pertenencias. Y las otras dos son todos los versículos que hay sobre la fe, unos 500. Todos los versículos que hay sobre la oración, otros 500 aproximadamente. Es decir, la Biblia se preocupa de estos temas relacionados con el dinero. Jesús habló del dinero más que de ningún tema. 16 de las 38 parábolas hablan del dinero, hablan de las propiedades. Es un área importante centro de desviaciones, motivo de errores, motivos de pecado, como decíamos esta mañana. Mateo 6.24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tanto la abundancia como la ausencia o simplemente el manejar el dinero que tenemos nos puede llevar a esto, a servir a las riquezas. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Como hay un tiempo limitado de todos los temas relacionados con la, con mayordomía, esta mañana hablaba que se puede hablar de, de las deudas, de cómo invertir el dinero, de cómo ganar dinero, de cómo debemos gastar el dinero, de todo eso hay versículos. No voy a leeros los 2.350 versículos de la Biblia, porque entonces me echaría y vosotros a mí, no es que me fuera yo, mi misma mujer se levantaría en un momento dado para decirle que qué estoy haciendo. Pero sí vamos a tratar este tema y lo que vamos a centrarnos es un poquito en el tema, digamos, de las ofrendas, de eso que celebramos todos los domingos y que normalmente apenas hablamos. Eso que nos es tan habitual, pero no profundizamos en el por qué, en el cómo debería ser, en, digamos, las características de las ofrendas. Para ello vamos a usar el texto bíblico, cómo no, y vamos a leer en 2 Corintios la verdad es que deberíamos leer el capítulo 8 y el capítulo 9, pero no preocuparos que solamente vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 8 para poder hablar de este tema y ver cómo a través de una ofrenda podemos aprender esas características y de cómo pueden ser nuestras ofrendas. Dice así en 2 Corintios 8 del 1 al 5 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Para hacer un poquito de contexto, para hablar de la ofrenda vamos a hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cogió el ejemplo de las iglesias de Macedonia, como habían ofrendado ante la situación que tenían las iglesias de Jerusalén. Sin tomar mucho tiempo la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre. Es aquella en la cual se convirtió muchísima gente en el tiempo de hechos que os recordáis esas grandes conversiones con las predicaciones de Pedro, pero que luego llegaron a una situación complicada, ya que muchos de los que se quedaron allí eran peregrinos, gente que estaba de viaje, que al convertirse habían perdido su posición social, su situación económica, habían perdido apoyos de su familia y aunque en un principio recordáis esos episodios en hechos donde se habla de todas las cosas en común, donde algunos iban y entregaban su casa para todo el mundo, eso pasó el tiempo y dejó de funcionar correctamente porque claro, los que tenían casa cuando la entregaban dejaban de tenerla y entonces hubo un momento en el cual ya esas grandes donaciones desaparecieron y la iglesia empezó a juntarse gente muy pobre, hermanos preciosos pero muy pobres en los cuales no tenían recursos. Ante esa situación algunos, algunas personas sensibles como el mismo apóstol Pablo recogieron ofrendas entre las diferentes iglesias para poder ayudarse y esta es la situación en la cual Pablo está recogiendo estas ofrendas y cuenta como los hermanos de Macedonia pobres habían ofrendado. Yo creo que es un buen ejemplo el cual vamos a ir viendo y de ellos desgranaremos las características de las ofrendas en primer lugar Dios es el origen y la motivación de nuestras ofrendas dice el versículo 1 así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia esa es la motivación la gracia de Dios es precisamente esa ofrenda la gracia de Dios con esta expresión se reconoce que el mismo Dios quien pone en el corazón el participar quien lo puso en las iglesias de Macedonia ofrendar no es un simple impulso del ser humano no estamos hablando de un altruismo sin más ofrendar es un impulso que ha puesto el Señor en nuestro corazón motivado por Dios motivado por su amor en nosotros y la respuesta de ellos tiene que ver con esa motivación con el Señor de hecho en el versículo 5 dice y así mismos se dieron dice primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios la ofrenda cristiana la ofrenda en la que nosotros participamos es una respuesta al Señor reflejo de nuestra relación con Él no pensamos cuando estamos hablando de ofrenda cristiana en encontrar fondos del ayuntamiento en encontrar fondos culturales ni nada por el estilo que bueno que pueden estar bien y que podemos utilizarlo para proyectos en común de ayuda social ¿por qué no? pero para el establecimiento del reino de Dios para que haya ese crecimiento estamos pensando en el corazón de esos hermanos que son los que el Señor ha motivado David dijo en primera de crónicas 29 a 14 porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos esa gratitud ese reconocimiento ese todo es tuyo es lo que hay cuando participamos de las ofrendas lo leemos en el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud Salmo 89 11 tuyos son los cielos tuya también es la tierra el mundo es su plenitud tú lo fundaste reconocer lo que somos tenemos y seremos capaces de llegar a ser pertenece a Dios es lo que genera esa motivación nuestra participación en la ofrenda segundo punto participar en la ofrenda no depende de nuestra situación personal veíamos a los de Macedonia en el versículo 2 dice porque en las grandes tribulaciones conflictos problemas con que han sido probados dice la versión de su abogado y a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir son muy felices la iglesia de Macedonia no era una iglesia muy rica llena de abundancia ni nada por el estilo era una iglesia que tenía sus propios problemas pero decidieron participar de la ofrenda que se solicitaba en medio de un momento de crisis dice el texto de grandes tribulaciones pero eso no afectó en su manera de participar no estamos hablando aquí de una cantidad ni de la cantidad que aportaron estamos hablando de ese sentimiento que tenía de como ellos no eran prisioneros por usar la terminología de la biblia de esas tribulaciones ellos sentían empatía sentían que era lo que estaban sintiendo los hermanos que iban a recibirlo estaban motivados para bendigir al señor y por eso participaban su situación era de pobreza pero eso no les afectó ofrendaron a pesar de sus problemas el texto dice de su profunda pobreza es decir no una simple pobreza y eso no les estorbó no les importó para participar ofrendar no es cuestión de economía ni es cuestión de cantidad sino que es una cuestión del corazón dice en lucas 16 el que es fiel en lo poco lo es en lo mucho y eso es lo que estaban aquí demostrando estos hermanos es curioso que hay hermanos que dicen bueno si me tocase la lotería no os imagináis la de ofrendas que iba a dar a la iglesia hermanos esa no es la actitud eso no es lo que está buscando el señor con lo que nos está presentando sin contar que ya os digo que luego no pasa eso esa frase es un error esa frase no tiene nada que ver con la ofrenda no tiene nada que ver con los sentimientos que habían tenido los hermanos de la iglesia de macedonia ellos ofrendaron a pesar de la tribulación a pesar de su pobreza no hablamos de participar a lo loco mucho menos para los que han estado en el taller anterior de endeudarse para hacer la ofrenda eso no tiene ningún sentido ni puede ser merecido para el señor pero si hablamos de ofrenda en el corazón participar en la ofrenda debe ir con un sentimiento de gozo dice el tercer punto versículo 2 la segunda parte dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad o en versión Dios habla hoy dice a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir son muy felices hermanos rizieron con gozo con qué actitud participamos nosotros de la ofrenda aquí tenéis costumbres diferentes a las nuestras yo eso de que paséis adelante como lo hacéis en mi iglesia no lo hacemos así pero está bien cada iglesia hay otras que conozco que también lo hacen así pero con qué actitud participamos con qué actitud pasamos lo hacemos por obligación lo hacemos porque nos han pillado aquí en el culto y ya no hay puerta para salir corriendo nos duele porque pensamos lo que podría yo haber hecho con este dinero lo hacemos con orgullo venimos aquí delante y que lo sepan todos lo hacemos dudando y qué harán estos con el dinero se lo va a quedar el pastor los diáconos esas cenas que tienen constantemente cada uno dice 2 Corintios 9.7 y este seguro que lo sabéis cada uno ve como propuso a su corazón no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre somos dadores alegres el Señor no habla de grandes dadores de los que den mucho el Señor está buscando dadores alegres somos de los que pagamos la cuota del domingo nosotros no creemos a lo mejor tienes alguna cuota pendiente que pagar pero nosotros no estamos buscando eso no lo busca el Señor el Señor habla del dador alegre cada uno de según lo que haya decidido en su corazón dice la versión Dios habla de él y no de mala gana o a la fuerza porque Dios ama al que da con alegría la participación en la ofrenda debe ser generosa cuando vemos la definición de que significa generosa en el diccionario generoso significa dadivoso franco liberal abundante amplio excelente en su especie y esta última definición es la que yo creo que se aplica más cuando estamos hablando de la ofrenda excelente en su especie dice el versículo 2 abundaron en riquezas de su generosidad en Reina Valera sus ofrendas en Dios habló y dice sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos es la expresión que utiliza su ofrenda fue generosa y creo que aquí se refiere tanto a la cantidad como a la calidad como a ese sentimiento que había al entregar esas ofrendas estaba enfocada en las necesidades de los receptores no en las suyas nacen de la convicción de que pueden ayudar a otros nacen de la empatía nacen de pensar que es útil que es útil para el Señor dice Filipenses 2.3 nada hagáis por rivalidad o por vanidad antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo ellos fueron generosos porque valoraban las necesidades de los otros también fue una ofrenda proporcional me gusta esto de la proporcionalidad a veces nos cuesta entenderlo dice el versículo 3 doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas esta es la característica importante que debemos tener en cuenta no fue uniforme no es que dijera ahora todos los que estáis una ofrenda de 10 euros no, no dio cada uno conforme a sus fuerzas fue en base a lo que tenían no a una cantidad fija todos por igual fue en proporción a sus fuerzas y esa es la misma idea que hay en 1 Corintios 16 12 cuando dice como propuso en su corazón porque de ahí nacen también nuestras fuerzas esa es la idea que tenemos como propuso en su corazón es decir de acuerdo a nuestro corazón de acuerdo a donde nacen nuestras fuerzas pero fijaros lo que dice el texto e incluso fueron más allá porque fue una ofrenda sacrificiada en el versículo 3 y aún más allá de sus fuerzas según Reina Valera o en Dios habló hoy más de lo que podían nadie esperaba semejante ofrenda de parte de los macedonios dar sacrificialmente es una virtud subrayada en la Biblia la ofrenda no nace de las obras voy a ofrendar hoy de lo que tengo en el bolsillo y nos lo buscamos no nace no nace de ahí la ofrenda sacrificial es una ofrenda que debe tener preparación que necesita tiempo que hay que ir al cajero a lo mejor que hay que sacarlo del dinero que tenemos nosotros en casa reservado para esto que no vale acordarse en el último momento eso significa falta de motivación no entender lo que es el concepto de ofrenda sacrificial implica no solo que des lo que te cueste sino como lo has dado como lo has preparado como has elaborado cual ha sido tu planificación para participar en las ofrendas esto que digo es importante la ofrenda debe planificarse debe estar en nuestro propósito entre aquello que queremos hacer y no en aquello que por casualidad hemos hecho este domingo pero insisto sin obligación el último punto de como son las ofrendas es que deben ser libres deben ir por propia voluntad dice el texto pidiéndonos el versículo 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concedieran el privilegio de participar nadie les forzó nadie les convenció nadie les embaucó entendieron el privilegio seguro que alguno dijo oye que no hace falta no insistáis tanto pero su respuesta es fijaos nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte de la ofrenda que sentimiento que ganas de participar había en ese momento a veces nos cuesta imaginar esa disposición os imagináis un domingo aquí está recogiendo las ofrendas y dice el pastor Gustavo vale ya vale ya dejar de participar si os ves todos los generosos que son ya tenemos suficiente os imagináis esa situación vamos a ir terminando pero hay un punto importante que también es cuánto dar cuánto debemos dar hay veces que se habla del diezmo el diezmo es una palabra que estamos acostumbrados bien en la biblia debemos dar el 5 debemos dar el 10 debemos dar el 15 el 20% según aquí en preguntes el diezmo tiene sentido el diezmo es una costumbre del antiguo testamento que ahora no tiene vigencia si tiene vigencia yo hasta ahora todo lo que he hablado ha sido voluntariamente no he hablado para nada en relación al diezmo el diezmo significa el 10% de lo que el señor nos ha dado y ofrenda es todo lo demás ese concepto lo tenemos pero cuando vamos al texto bíblico y queremos buscar el diezmo empezamos a encontrar la primera ofrenda que hay en Génesis 4 esa ofrenda de Caín y Abel que no se nombra para nada ningún diezmo ni nada por el estilo ¿qué es lo que se habla de ahí? se habla que fue voluntaria ellos decidieron hacerlo y luego avanzamos un poquito más la siguiente ofrenda que aparece en la Biblia es la de Noé una vez que ha salido del diluvio no se habla nada del 10% se habla de que después del diluvio sale para presentar un sacrificio una ofrenda a Dios también es voluntaria es espontánea la siguiente vez que se habla de ofrenda capítulo 12 de Génesis en el versículo 7 Abraham edificó un altar ofrecía una ofrenda igual voluntario no hay un mandamiento Dios ni siquiera le está diciendo que lo haga sino nace de su corazón que es en lo que estamos insistiendo todo el rato esa es la característica principal para encontrar la primera vez que se habla del diezmo hay que irse ya a Génesis 14 versículo 20 en el cual es una primera mención después de ganar batallas Abraham al encontrarse con Melquiseded le da el diez por ciento de lo que había ganado no hay ningún texto que le obligue a hacerlo él lo hace de corazón lo hace voluntariamente bueno el señor puso en su corazón dar ese diez por ciento eso sí que lo podemos decir pero no hay una obligación por parte de no hay una obligación bíblica para que él diera ese diez por ciento la siguiente vez que aparece es otro ofrenda que hace Jacob en un voto en un momento determinado señor si me bendices te voy a dar el diez por ciento se compromete a dar esa décima parte de lo que gane exactamente igual no es una norma no es un mandamiento Dios no le pide nada es algo voluntario la décima parte hermanos es una buena cantidad es una cantidad que podemos decir que sea aconsejable es una cantidad que muestra orden y en mayotermia hablamos de orden un diez por ciento pues es algo que todos además para los que no son matemáticos es lo más fácil de calcular le quitáis el último cero la última cifra el diezmo de cien ya todos sabemos que es diez la última cifra es una buena cantidad pero no tenemos esa obligación en un sitio los israelitas algunos dicen no es que yo quiero ser como los israelitas los israelitas tenían tres ofrendas o tres diezmos obligatorios uno era en el Levítico 27 bueno no voy a daros las cifras pero bueno la cita pero vamos Levítico 27 en Deuteronomio 12 y en Deuteronomio 14 se habla de una ofrenda a Dios el diez por ciento llamado diezmo al Señor o el diezmo de los levitas ya sabéis que aquello era una teocracia y esto era un poquito más parecido a un impuesto esa es la verdad luego tenían otro diez por ciento que era la idea de cubrir la festividad la nación judía promover la familia los gastos del templo el diezmo del festival diez y diez ya llevamos veinte y luego tienen en Deuteronomio 14 otro diez por ciento cada tres años con lo cual si lo dividimos es un tres coma treinta y tres otro diez por ciento cada tres años que sumaría un veintitrés por ciento de manera que todos aquellos que quieren hacer las ofrendas según los israelitas no preocuparos por los niños es una bendición de Dios todos los que quieran hacer las ofrendas según los israelitas deberían apuntar al veintitrés por veintitrés coma tres por ciento y no solo al diez pero ahí era un concepto un poquito diferente ellos tenían ellos ya digo era como una teocracia y estaban pagando también una parte de lo que hoy llamaríamos nosotros impuestos por supuesto ellos tenían también ofrendas voluntarias ofrendas motivadas por el corazón dice en eso cinco dos diferentes más pero no podemos identificar el diezmo como un mandamiento de Dios yo no he venido a decir eso hoy y quien lo diga no lo ha encontrado en las escrituras porque en las escrituras no hay ese mandamiento lo que sí que hay es la obligación de participar dice Jesús dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios es decir aquí no hay voluntariedad aquí sí que hay un mandamiento es decir participar sí que es obligatorio pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo esto es Romanos 13 al que impuesto impuesto digamos al que respeto respeto al que honra honra al que IRPF habrá que pagar el IRPF también pero también al que honra y honrar a Dios es participar del tiempo de ofrenda los impuestos están destinados para el gobierno necesitamos atenderlos son específicos son obligatorios pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando la ofrenda no es en ese sentido lo que damos al Señor es diferente y se resume en voluntariamente alegremente proporcionalmente generosamente no porque Dios quiera un porcentaje específico sino con alegría con generosidad porque nace de nuestro corazón lo leíamos antes cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por obligación o necesidad porque Dios ama a la gloria acabamos hay un versículo en Lucas 21.1 que nos habla que Dios nos ve participar de la ofrenda el Señor Jesús está ahí también levantando sus ojos estaba Jesús estaba en un momento en el que se habla mucho también de dinero en todo este texto en el capítulo anterior y posterior levantando sus ojos Jesús vio a los ricos que echaban a las ofrendas en el arco de las ofrendas y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas no os cuento todo el texto que lo conocéis y daría para otro sermón más y no quiero que no quede volver a pitarme con sermones demasiado largos pero en el texto queda claro que Jesús no le preocupaba la cantidad a Jesús le preocupa la actitud cada domingo tenemos ocasión de participar tenemos ocasión de hacerlo como el espíritu de la iglesia de Macedonia yo quiero traerte hoy una reflexión para que personalmente la hagas como voy a participar yo de la ofrenda de la iglesia el domingo que viene y el siguiente y el otro cual va a ser mi actitud la ofrenda hemos dicho que es la respuesta a nuestra relación con Dios expresada materialmente con nuestra relación con la iglesia pues Jesús no definió un pueblo lleno de ermitaños anacoretas que viven lejanos sino Señor Jesús pensó en una iglesia en una comunidad que juntos salabasen al Señor y que hicieran cosas en su nombre ¿te apuntas a ser un dador alegre? pídele a Jesús que ponga eso ese propósito en tu corazón y la semana que viene participa con ese deseo de gozo y alegría que el Señor te da Señor te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra queremos pedirte perdón porque son muchas las veces que quizá participamos de ofrendas y de acciones que hacemos en tu iglesia con unas motivaciones cerradas Señor y queremos hoy identificar claramente que tú eres el que pones ese propósito en nosotros Señor por eso nos ponemos a tus pies y nos ponemos dispuestos a escuchar tu voz que es lo que queremos hacer en el día bendícenos Señor y guárdanos te pido por la iglesia de Valladolid Señor bendíceles bendíce a cada uno de mis hermanos aquí Señor bendíceles Señor y dale ese deseo de alabarte de bendecirte y queremos pedirte por el crecimiento de tu reino aquí en esta ciudad bendíce sus propósitos y sus ilusiones porque Señor están en tu voluntad te amamos y te alabamos en el precioso nombre de tu Dios Amén Amén